El aniversario de Dolabon es el 21 de abril, es este próximo sábado. Estamos en un año camino al centenario, ya cumpliendo nuestros 99 años. 99 años que hablamos de la creación del Consejo Municipal. En realidad Dolabon por sí mismo ya tenía varios años de asentamiento y de población. Comenzamos el viernes ya con una velada de gala muy especial que va a ser aquí en La Mercante. Tendremos el programa Entre Tango y Tango Bilonga a cargo de Alberto Viegas y que lo transmiten por las cámaras de Canal 12. La entrada a las puertas abiertas para la velada, la entrada tiene un costo, tienen el servicio de gastronomía también, de buffet, de confitería y diferentes artistas van a estar presentándose durante toda la noche y a las 12 de la noche vamos a estar dándole la bienvenida al aniversario de la localidad. Proseguimos el sábado, a partir de las 11 de la mañana ya va a quedar inaugurado el predio ferial abiertas las puertas para todo el fin de semana, sábado y domingo, con todos los productores y artesanos que se suman, que son más de 70 los que se han acercado. Así que vamos a tener toda la Julia Roca en su primer cuadra cortada y habilitada para los feriantes con un escenario en el cual todas las tardes van a estar desfilando diferentes artistas.